Muy buenas chicos, quiero mostrarles este deck que es el Black Rock que se enfoca principalmente en buscar justamente roca negra que lo que hace es que va a otorgar a todos los esbirros del mazo, ataque y salud equivalente a su costo posteriormente podemos meter a Theron y vamos a buffear los esbirros muy fácilmente y Trinchero pues puede hacer un OTK muy bonito tenemos varias cartas para obtener armadura, para robar el campo tenemos a Sir Aletardo para poder hacer un segundo Mulligan en caso de necesitarlo tenemos el arma que se buffea cada vez que nosotros obtenemos armadura e inflige un daño a todos que va a ir mejorando conforme vayamos ganando armadura que también la podemos destruir justamente con la forja en llamas y robar tres cartas porque tiene tres de ataque esta arma aparte de hacer el daño en área que tiene por último aliento entonces realmente lo que debes de buscar es Black Rock, roca negra y posteriormente de ahí buscar a Theron o pues en sí tratar de meter a los esbirros vamos a ir por un juego para que lo vean en acción la verdad, la verdad, siendo completamente sincero no es un deck que recomiendo yo para estar rankeando porque no se me hace tan bueno es muy 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 dependiente de que salgan las cartas de que salga la magia que la puedas meter contra un deck agresivo puedes sufrir un poco por lo mismo porque es un deck que va para el late game y también pues otra cosa es que acabo de agregar de este lado el deck tracker por ejemplo contra este deck es un druida le voy más a que me sirva el jugar con este deck porque es un druida que normalmente es un druida que va a tardar mucho en hacer la jugada supongo que armadura sería lo ideal muy buena, miren esta vez si tocó la carta en early game y junto con Theron entonces pues vamos a tratar de buscar pues buffar a nuestros esbirros de lex lo antes posible espero no robar otro trinchero que la verdad es una carta que busco para después no para ahorita ok, si lex va a tirar una vez porque ocupo buffearlo lo antes posible antes de que pase algo tonto y pierda la oportunidad de jugarlos de otra manera ok está metiendo desbirros fuertes a ver puedo tradear aquí igual voy a recibir daño a la cara no tiene mucho sentido meterlo igual no me voy a curar primero me voy a robar el arma tirar este y poner manuadora normal a mi punto de vista what por qué los está metiendo así supongo que sabe el tipo de que estoy jugando y quiere hacer el mayor daño lo antes posible para que no le pueda ganar yo es lo que yo me imagino que está pasando que en parte tiene razón no sé, no le conviene que vamos a matar a los dos ok algo a 10 algo what the fuck está haciendo muchísimo daño what the fuck qué está pasando aquí oye tranquilo viejo mi modo me hubiera gustado tirarlo con otra carta pero no me quiero arriesgar la verdad tengo miedo tengo mucho miedo estoy haciendo muchos estragos aquí mi compañerito me dio miedo estoy agresivo de repente what the fuck me hubiera gustado meter a Teron pero tengo que defenderme ahorita si no me va a ganar ok voy a robar 3 ok tengo que meter a este en el siguiente turno supongo me queda uno de de ya haber tirado eso antes o no un embate ok tiré mi combo como pueden ver mi arma está súper buffeada la espada viviente así que voy a poder tradear la verdad como les digo ahorita tuve mucha suerte de hecho no piensen que así funciona siempre el deck porque no no funciona así voy a tradear porque de todas maneras voy a ir la cara con la arma mejorada lo interesante de esta carta es que cuando cae ataca con la cometida se equipa puedes atacar y posteriormente puedes volver a atacar con la cometida que tiene así que eso está interesante de hecho en el deck tracker no se le mostró ahorita en la pantalla pero tengo un win rate del 45% con el deck llevo 5 ganadas y 6 perdidas para que se den una idea por eso digo que no es tan bueno yo el paladín que estuve jugando anteriormente con el que subió leyenda ese si lo recomiendo mucho también contra este deck si me sale el combo si es un de control me va a ir muy bien pero si no me sale el combo como les digo si la sufre si sufre bastante what the fuck oye acabo de de quitar justamente esta carta y me la vuelve a dar a ver siento que me odio Hearthstone ok es un deck agro creo es un deck agro frozen o es un deck como el que subí yo que fue a todos los scripts aunque voy más a que sea frozen el arma pues no tiene caso voy a tirar el poder de herva y voy a ir a la cara voy a obtener 4d ok primero pegó otra armadura voy a tirar el poder de herva y pegar y luego pegar con el arma y así me hace los 4 de armadura de daño que hay que tradear quiero matar a este no quiero dejarlo en campo no me gusta la idea de dejarlo en campo la verdad por qué le tiro empate a ese creep que es tan pequeño con tan poco ataque porque va a ir bufeando los no muertos que vayan cayendo por ejemplo este ya sería un 3-4 si tira otro de uno lo va a estar bufeando siento yo que consigue mucho valor a largo plazo esa carta que no quiero la verdad que lo haga ok muy bien voy a pegar con el arma aquí y luego tirar este y voy a bufear los tambores legendario se llama mi compa 2-4-6-7 con el poder de herva y 2 más de daño por el efecto del arma así que voy a quedar con 26 de saludo ah no pego con el arma interesante voy a tradear aquí y luego voy a meter a este ahora cuando se destruya el arma va a ser 2 de daño en vez de 1 aquí supongo yo que me conviene más tirarme una armadura o meto este tradeo también puede ser meter al creep todo va a depender de que meta el en este turno turno 5 ya puedo meter cosas más pesadas algo de 6 de mana que va a meter que inflige daño a todos los enemigos y roba 2 magias va a ser 2 de daño ok poder de héroe ok interesante gastarse la moneda para tirar poder de héroe y traer aquí el 1-1 supongo ok voy a traer aquí tengo 2 puedo conseguir que tenga 4 de daño últimamente están jugando mucho frozen ya están jugando tanto control el deca igual voy a tratar de subir el de control y ya luego el frozen para ver que les parece si les interesa jugarlos ahorita pues estoy jugando con el blackrock la verdad lo estoy jugando porque me pareció interesante como les digo no se me hace muy buen deck pero si está divertido es muy dependiente de cierto combo pero si está divertido cuando te tocan las cosas está muy muy chido ok los de ataque y mapear es que ah ok fue para tirar esa magia supongo por lo que lo hizo dragar me parece interesante que haya utilizado esa esa magia este supongo obviamente obviamente amigo no me interesa robar los towns me interesa bufearme toda la armadura que pueda eso si me interesa porque porque ahora tiene 5 daño y aunque me viene el campo pues voy a poder barrer fácilmente sus crips aparte que tenga la armadura es como si me estuviera curando o sea salud extra salud luta adicional ok tiene muchas cartas en la mano muchas magias pueden ser buenas pueden ser malas todo va a depender de la suerte que tuvo así que vamos a ver que hace mi oponente ok lo obtuvo con esta va a robar dos magias más hace dos de año supongo supongo que eso es para no quemar cartas en el siguiente turno puedo usarla de nuevo puedes curarte 30 compa hágalo es uno de mana nada más úselo obviamente lo iba a hacer tengo 8 cristales de mana puedo ser poder de héroe tirar esto buscando black rock a ver si me sale destruye mi arma y robo y no salió black rock pero puedo hacer esto y robar más y aunque no haya entrado black rock supongo que voy a meter a este una lástima que no haya salido pero los scripts que me quedan por bufear que son muy poquitos voy a tener que hacerlo a lo mejor me debería haber guardado el sirfenril para para después tengo que bufearlo lo antes posible porque creo que nada más me queda celiax y me queda el tech no me queda otra carta es que bufear la verdad ya tengo los dos provocar me queda este en mano lástima que lo robé que mala suerte la verdad les digo que este es muy dependiente tiene cartas pesadas y buenas pero todo depende mucho de que de que uses puede ser que mi oponente piensa que bufeé mis cartas y si quiere rendir vamos rendite compañero piensa que me salió todo tiene muchas cartas en mano también puede ser muchas jugadas así así que 3 de año y pega con la cara wow que valiente 3 de año en 2-2 con la cometida 3 de año y va a desvelar una carta de roma escarcha puedo tirar en bate y matar a uno tengo 10 semanas verdad entonces me conviene aquí ir así y así va a ser de perdida 8 de años a la cara y pega aquí con ok son 3 4 5 la verdad dudo mucho que pueda hacer algo ok 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 muy interesante combo la verdad muy muy interesante combo ok es un decapaladin nunca creí que me tocaría uno en ranked y ya ven existen los decapaladin guarda herba y pega la cara supongo puedo ir con este tradear y girar la cara voy a ir así puedo ir aquí en vez de eso y así me aseguro que no no perder el el arma 11 cartas en ambos mazos ok algo que hace 3 oh no jodas se le va a poner escudo divino ah no no aplica porque tiene que ser una carta de paladin verdad para que aplique el divine shield o no elijime elijime una carta va a tirar oye oye bufeo es birros de la mano yo creo que voy a tirar este en este turno junto con este 10 cartas en mazo no me jodas le salió esa cosa puedo traer las dos fácilmente lo más curado es que no salió blackrock todavía y no se si quiero tirar la verdad salió ciliax vamos a ir así ya no las cartas que tengo en deck ya no sirve ya ya no funciona para nada no tengo ningún esbirro bufeado si te jalo blackrock no va a servir de nada porque ya no tengo esbirros en deck interesante ok muy interesante tres efectos que efectos obtuvo escudo de vino viento furioso ay tiene robavida interesante tiene robavida también blackrock perfecto justamente lo que ocupaba vamos a traer aquí vamos a ir a la cara dos de año si porque la otra manera si no hago esto se va a curar y nada más nada es que no tiene caso puede traer a los dos puede curarse 18 de vida 24 de salud y ya no tengo absolutamente nada que jugar lo que les digo que este está divertido pero si es si es de robar las cartas o sea ya para el cuando robé el blackrock ya ya no servía nada también me tocó jugar hace rato y robar los crips grandes al murloc que me recicla el deck y tener también blackrock en la mano entonces si tiraba blackrock no iba a buffar nada del deck si tiraba el murloc iba a meter todo de nuevo el deck entonces era tratar de buscar blackrock para para ver que pasaba entonces me gusta la idea de tirar este y los siguientes tornos esto creo que lo voy a tirar juntos estos dos hechizos arcanos cuestan que uno menos fue a la cara wow fue a la cara amigos es muy valiente mi pequeño compañero porque hizo eso o sea no entiendo está gastando mana diokis aquí va a traer supongo yo puedo traer aquí vamos a arque agarra si yo fuera el que agarraría yo agarraría el counter spell no lo hizo yo si lo hubiera agarrado ok 3 4 de mana no no tiene caso que haga nada ahorita puedo hacer 5 daños en la cara ok puedo matar a esta con embate luego tirar poder de héroe ok será la carta que creo será otra tengo 6 de mana puedo hacer 3 daño todo voy a tirar este en el siguiente turno si me lo venía con aquí la carta si me joder what ok voy a tener que tengo miedo o no tengo miedo no no tengo miedo me rindo me rindo no me rindo dije si es otro secreto y lo descubrió me rindo este esbirro gg ok what por qué está haciendo eso no entiendo ok cuánto tiene 4 está bien puedo ir a la cara puedo tirar esto robarle la otra arma no recuerdo que era el el secreto ok creo que ya me acuerdo que es vamos a ver tu sangre para el señor te rebanaré que sangre tu sangre te rebanaré el señor que sangre mi sed de guerra me hierve la sangre regocijate que tengo miedo que tengo miedo divertido no alcance a ver al que es el dragón al pensamiento mi alma que buena carta voy a pegar aquí para poder tener otra vez la carta equipada y voy a traer aquí voy a tirar voy a cambiar esta carta y voy a meter este con poder de error lo congela super 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 bufiado el clip me va a quedar con el arma equipada la quiero tener ahí de recuerdo estoy jugando contra un bot o que es lo que no entiendo está jugando muy rápido está jugando demasiado rápido se ha rendido no he hecho nada creo que su carta es la que cuando ataco invoco una copia del esbirro que invoqué así que no quiero hacerlo está jugando muy rápido o soy yo y aparte lo raro es que tampoco tiene aquí el rango no se le si es rango 2 si es rango 1 si es leyenda nada es un poco una copia ¿no? ok puedo pegarle ah no no sé por qué pensé que que la copia se quedaba en su campo ¿por qué no se rinde? yo pienso que si es un bot está medio raro no me ha tocado que pasara esto si a alguien le ha pasado poner en los comentarios que les ha pasado esta situación nunca me había pasado así que que jugar tan rápido y luego que no tiene aquí el rango no tiene nada de de cero de esa persona perdón ¿sabes qué? vamos a hacer esto vamos a robar cinco cartas si es un bot digo si no es un bot se debería de rendir yo me rendiría la verdad ríndete no se rinde es un bot es un bot chicos hasta me acabas de agregar de decirle ¿eres un bot? a ver ¿me aparece? miren no me aparece el último el último contingente entonces si era un bot ¿o no? ¿qué está pasando? la verdad tengo un poco que regresé a jugar es normal esto es normal que te topen con bots últimamente en hardstyle que no o sea no sale miren el anterior antes del bot fue legendary y ahorita se puede entrar bot crazy no sale el con el que jugué el juego pasado que no aparecía su rango no aparece aquí entonces si es un bot no es un bot ¿qué es? que alguien me explique si pueden por favor no me jodas es lo que les digo este es que está divertido pero si es muy dependiente de las cartas por eso yo no los recomiendo para rankear fuck crazy eso no es el nombre ok poquito armadura turno 2 no sé por qué se gastó la moneda sí supongo que tiene la carta que le da el último aliento de los no me jodas que salió también esta yo creo que es GG chicos no creo que la única es que me salga el murloc y poder cambiar la mano que la verdad la veo complicar este duelo lo voy a jugar pero sí la veo complicado lo miraba complicado chicos ahorita ya se compuso un poquito vamos dámela dame Blackrock please dame Blackrock dame Blackrock dame Blackrock ok ¿quién puede deletrear sin a Shari? alce la mano puedo tirarle un embate aquí esto esto poder tener un embate aquí me gusta la idea de hacer eso vamos dame Blackrock solo te estoy pidiendo una carta una carta por favor bueno va a traer aquí supongo para poder robar yo también traería con este para poder robar y aquí poder de héroe pega y pega sí obviamente robó muchas cartas con eso aquí yo me tengo que equipar el arma y voy a tradear no me gustaría hacerlo por el robo de cartas pero al final de cuentas va a hacer daño que ver en la cara si no lo tradeo sí igual no es como que voy a conseguir ya el daño suficiente para barrar el campo si va la cara iba a ser la misma aquí puede pegar y conseguir dos cartas pero creo que tiene nueve se puso el arma tiene ocho cartas en mano en la cara en la cara supongo si wow cuantos esbirros que miedo puedo matar a todo de hecho creo que si quedo no vivo son dos cinco no no me alcanza vamos a tradear aquí tengo que aguantar yo tengo una más de mano me pongo armadura y logro más daño con esto ok uno dos tres cinco ouch son tres cuatro cinco seis siete oye tranquilo viejo a ver me duele pero ni modo es lo que tengo que hacer para poderle barrer el campo problema es que probablemente tenga los hechizos escarche que hacen cinco daño a la cara si no los voy a buscar ahorita me hubiera gustado que se estuvieran en el deck para poder aumentar sus estadísticas ok voy a pegar con esta yo creo ok me congeló ¿puedo pegar? o tirar poder de héroe o esta voy a tirar esta porque son cuatro armadura voy a hacer mulligan a esta arriesgándome mucho pero quiero buscar una carta buena iba a decir y ahora los last stand no sirven de nada porque no tengo ningún provocar en el deck eso me refiero chicos con que el deck es divertido pero realmente de mi punto de vista no sirve el ranking se los miré a algunos pro players jugando con él pero la verdad de mi punto de vista no es muy muy situacional estaría mal puedo tirar brawl brawl y luego tirar y luego puedo tradear de hecho con con la legendaria o puedo tirar celiax brawl celiax me gusta voy a hacerlo así por el punto que tiene divine shield y puedo estar en el campo y me va a curar en un futuro entonces tiene que gastar dos cartas para matarlo o pegarle y me va a curar si es de vida entonces me gusta la idea de dejarlo así puedo tirarlo a la cara a eso ok este que va a ser fliegue 3 de daño supongo que va a ser aquí ok eso si no me lo esperaba poder de héroe en la cara supongo ok ok algo de 4 wow justo lo que necesitaba bueno chicos hasta aquí el video como les digo este deck está divertido pero para ranked yo no lo recomiendo no he visto otra receta mejor la voy a buscar voy a buscar de hecho creo que miré una receta más bien que es con las 40 cartas que si funciona mejor porque meten más scripts el problema es el momento de jalar y hacer los mulligan es muy situacional que te tocan las cartas así que bueno chicos si les interesa pueden probar el deck pero yo para rankear no lo recomiendo nos vemos chicos amigos vamos a ver vamos a ver